¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Recre26, estoy en la parte número 12 de Jokan Laila Y pues estoy justamente enfrente de esto porque voy a activar un pequeño botón De hecho, estaba pensando empezar el capítulo en las misiones de conseguir las páginas Pero me acordé que aún tengo unas cuantas cosas que hacer pues aquí afuera del mapa Vamos a esperar el tiempo de carga, de hecho no sabía que esta cosa tenía tiempo de carga Pero bueno, vamos a esperar ¡Qué mala suerte! O sea, si hubiera sabido que era con tiempo de carga hubiera empezado desde adentro de aquí Y hubiera dicho, pues nada más hice este recorrido y ya Ok Ya entrando aquí pues ya puedo dejar esta cosa activada Esto es lo que nos permite... Ah, aquí dejó esto Esto lo que nos permite es entrar... Bueno, es como tener una pequeña subida o una pequeña... Un pequeño lugar para poder llegar a diferentes mundos de una manera un poco más rápida Y pues nada, otra vez está el tiempo de carga, espero que no tarde tanto Para seguir haciendo unas cuantas cosas en el mapa afuera Como siempre, bueno no como siempre, sino como he estado haciendo últimamente Pues los capítulos me los estoy preparando Ya que luego me tiro como 20 capítulos Haciendo cosas que pues podría minimizarlo en tal vez 2 o 3 capítulos Y nada Vamos a agarrar esto para que estas cosas no nos tiren Y eso no es lo único que vamos a hacer afuera Todavía tenemos dos paques que encontrar aquí afuera Ok, vamos a... A ver Agarramos la mielecita esta Y ahora ya podemos subir por esta resbaladilla de acero O de metal Y así ya podemos agarrar esta paquia De hecho parece ser que podemos... No sabía que podíamos caminar O sea, solamente caminar Sin necesidad de hacer... Sin hacerte bolita y todas esas cosas Parece ser que ya cabe lo que tengo que hacer Pues no... Aquí arriba de estas tuberías Wow, bueno Ok, si no me caigo A ver Aquí arriba de estas tuberías Hay otra paquia Ok, quiero subirlo lo más rápido posible Pero parece ser que voy a tener que dar el recorrido completo Ok, wow Ok Tenía cuidado Yo no sabía esto Que había una paquia arriba De hecho es un poco difícil de saberlo Cuidado Y ahí tengo la nueva paquia Eso es lo único que tenemos que hacer ahora De fuera de este mundo Y ahora pues vamos a entrar al mundo de nieve Y a seguir haciendo lo demás que tengo que hacer Que tengo otras tres cosas que hacer Pues tengo dos paquias que pueden ser fáciles de conseguir Dentro de lo que cabe el término El que sí va a estar difícil es el de la recogedora de nieve Ese sí va a estar difícil Que por cierto ayer estuve batallando mucho con Con la misión de la cueva de las gemas No sé qué Que estaba todo oscuro Y pues en realidad Pues yo en el video hice todo el recorrido Pero en el último recorrido Bueno en la última parte del recorrido Me caí Y ya no pude llegar de nuevo a esa parte Pero ya fuera de cámaras Pues ya lo hice O sea ya solamente era El último recorrido Y llegar y agarrar la página Así que prácticamente Es como si ustedes lo hubieran vivido Lo hubieran visto Ok voy a ir primero A hacer las misiones fáciles Creo yo Y como último Pues dejo lo difícil Ok vamos a A rodar Ok vamos a bajar acá Por donde está la serpiente Y allá donde se ve aquello Pues allá es donde tengo que ir Y ayer cuando estaba Cuando estaba Como les digo Haciendo eso de Eso de 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 la cueva Esa que no pude pasar Pues también hice una pequeña exploración Y encontré este lugar Que no había visto Y es donde está Rexo No Rexo no Es donde está Es donde está Es donde está Nuestro buen amigo Cartus Regreso de Cartus Que me están golpeando Sus cositas Vamos a hacer Que pues se me hace Como que más difícil Que es el conseguir Estas Quemas Nos dan bien Las aventuras Ok vamos a Para dar un paseo De estas gemitas Este cartus Está como basado O Bueno no basado Sino que Es como un guiño A Kratos De hecho hasta La primera vez Que te lo encuentras Le dicen El El dios del oro No se que Algo así A ver Porque ya no me acuerdo Ah que puedo frenar Está bien Yo no me acordaba Bueno si A lo mejor si sabía Pero ya no me acordaba Que se pueda frenar Ok A ver Wow No me fijé Que ahí había Una maleta Ok Necesito conseguir 100 Lo cual es malo Ok No controlo Mucho esto Lo cual es malo Que llevo 35 Lo cual Me está llegando A asustar un poco Ok 46 No sé si Me gusta O me asusta Oh Me caí No me lo creo Ok Vamos a repetir Si esta es la misión La que Pues también está difícil Pero no tanto Como la de las Maldita excavadora Creo yo que la excavadora Está más difícil Más que nada Por las plataformas A ver Uff Oh No agarré ninguna Ahorita se agarré una Ok ok La estoy liando Muchísimo Por no decir Que la estoy Cagando Ok Ok Creo que ahora Estoy controlando Un poquito más Wow Ok Creo que Ahí Fue un error Un error bastante Malo Wow Casi me caigo Ayúdame Wow Wow Creo que Disparé Demasiado Wow Wow Creí que me caía Creí que me caía Por poco Ok Llegamos con 102 Gemas Lo cual Me gusta Porque le hicimos A la segunda Ok Lo bueno es que Logramos hacer 102 Por dos gemitas Por poco No lo completamos ¡Suscríbete al canal! Como siempre la... Como siempre la... Laila siempre... Te aburre con todo Puede ser que también en este viajecito de... Que hicimos con nuestro buen amigo Kartos Y ahora pues tenemos que hacer esto Ok, brinca Ok, ni nos hizo caso ese tipo Ok, no sé por qué Creo que no hay límite de tiempo Lo cual podemos tardar todo lo que queramos Pero no voy a tardar tanto Bueno, al ritmo que voy pues quién sabe, ¿verdad? Ok, bueno Creí que este iba a ser el más facilito Ok, ahora tenemos que presionar al de arriba Ok, no controlé bien Voy a tener que bajar por una de estas cosas Ok, no, no estoy saltando Ah, hombre A ver, salto de nuevo Ahí está Ok, eso ya lo hago un poco más rápido Lo cual me da tiempo Creo que me da tiempo ¿Me da? Sí, me da, me da, me da No, te caigas Que tonto estoy Ok, lo bueno es que se puede Se puede Se puede conseguir Se puede, es lo bueno Y eso pues obviamente lo hicimos muy rápido Lo cual nos lleva a Pero en el agua Ok, ahora tengo que hacer pues lo último Que es lo de Lo de La excavadora Lo cual Creo que me acuerdo, me acuerdo Soy muy malo Tengo muy mala memoria Pero creo que sí me acuerdo Dónde estaban todas las Piedras por destruir De hecho ya estoy viendo plumitas en el agua Las cuales vamos a agarrar Que por cierto ya llevo 131 Oh, oh ¿Qué es eso que está allá? Oh, no sé qué sea Bueno Está demasiado lejos Si lo hubiera visto Ahorita que pasé por ahí Hubiera ido Pero no Como voy a tardar bastante En eso de la Excavadora De hecho ya está la cueva De esta La que hicimos en el capítulo anterior Como voy a tardar un buen En hacer esta misión De la excavadora Creo que mejor No perder tanto tiempo Ya con esta última misión Que nos van a dar Me voy de este mundo Y me voy al tercer mundo Ya que Podría ir contra el jefe Pero creo que aún no estamos listos Necesitamos ciertas habilidades Para seguir avanzando Y tener el mundo ampliado Ok Ok Como esto ya lo leímos Pues lo pasé un poco más rápido Me voy a ir al más fácil Que es obviamente el que está acá No sé a quien se le ocurrió Poner una excavadora Pero le digo A ese Que se le ocurrió Que nos jodió Mucho Ok Aquí tenemos el primer sombrero Ahora tengo que acordarme Donde están los demás Que precisamente No soy muy bueno acordándome Ok a ver Puedo pensarlo en mi mente Me voy a quedar callado Ok Ok creo que me acuerdo De donde estaban cuatro Wow Ok me acuerdo De donde estaban cuatro Creo Pero son cinco Wow Frena Frena Ok no controlo Ya me acordé Que no tienes que apretar Ningún botón Porque si no Se va Se acelera más Aquí es simplemente Dejar de moverle Si quieres frenar Deja de moverle Y ya está No Por eso no me gusta La excavadora Ok bueno Seguimos Uno Ahí está Ok Frena Giro Giro Y ahora si le doy Que risa más macabra La que tienen los ojos Esto Ok Despacito Pero con buena letra Aquí dejamos de Acelerar Ok Giramos poquito Y ahí Uff Ok ya llegué arriba Pero lo difícil No es lo que está Arriba Sino Esas Plataformas Wow Ok 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 No te muevas No te mueve Me cago en Ok Ok Se puede Se puede Se puede Se puede La cosa es Ir despacito No perder tanto La cabeza Ok ok Creo que estoy Perdiendo Ok Ok Subo Despacito Es que La cosa no es hacerlo Acelerado Sino al pasito Y A ver A ver Ay 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 Ok Ok Vamos frenando Un poco Ok Frenamos Frenamos Uff Es que con solo Avanzar poquito Ya como que se da Un aventón El maldito Carro Bueno La maldita Cosa esa No te muevas Uff Creo que lo estoy Consiguiendo Ok Eso Oh Tengo el segundo Me siento Poderoso Ok Creo que allá había Uno Pero es que el problema Es que no estoy seguro Ok Vamos al tercero El tercero Está obviamente Aquí arriba Creí que las cosas Se quedaban guardadas O sea La mayoría de cosas Se quedaban guardadas Pero por ejemplo El recoger Estos sombreros O estos Estas cosas Si no se guardan Ok 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 Me voy a caer Si me voy Ok Uff Esto fue mi culpa Por querer ver atrás Le quería decir Que atrás Estaba el castillo Que probablemente Es donde está el jefe El problema Es que aún No lo voy a vencer Aún no lo voy a vencer Eso No es un problema Tanto como un problema Sino que Como No No lo voy a vencer Ok Llevo Pero Llevo dos No Si llevo dos El problema El problema es ese Es que El problema es que No me acuerdo Donde estaba el quinto Espero acordarme En el trayecto Es que no me acuerdo Si estaba allá Es el problema Ok Giro Giro Uh Giro Uh Ok Ahí A ver Esperamos a que venga De hecho Ahí está Miren Mi máquina Se está moviendo Poquito a poquito Hacia adelante Ok Ahí Ya deja Acelerar Ahí Ahí Puff Puff Poco a poco Poco a poco Puff Ok Oh Lo logré Lo logré Ahora no te caigas No te caigas Ahí Uh Ok Ahora Donde era Uh Oh Ok Aún no voy a entregar Los sombreros Ya que me voy a confundir De más Y no quiero confundirme Tanto Sigue rodando Y ya tenemos Tres sombreros De los cuatro Que No De los cinco Que son Ok Transformame Ya te des Ok 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 Vamos por el cuarto Que el cuarto Pues si me acuerdo Donde está El problema Es el quinto El quinto Si no me acuerdo Nadita Puede que si Este ahí Donde pienso Que está Pero el problema Es que no Como no sé Puede que me la esté Jugando Y no está Puede ser una opción Ok No sé dónde estoy Ok Si ya me acordé Si está uno De hecho Creo que ya me acordé Donde está el otro Dime que si está Creo que no está Ok Ok Creo que aquí no está Lo cual quiere decir Que Si voy a tener Que buscarlo Lo cual es un Problema Para mí Ok Vamos a seguir Buscando Wow Wow ¿A dónde voy? Ok Ahora sí Avanzo Avanzo Ok Ya llevo Veinte minutos Espero que Consiga Ese maldito Último sombrero No pues Lo hago Fuera de cámara Pero O sea Quiero terminar El capítulo Para poder Ya ir Más o menos Haciendo ciertas Cosas Para Ir preparándome Para el tercer El tercer mundo Ok Aquí no Ok Creo que no era Por ahí Ok Ahí tenemos Un tipo De estos Del sombrero Que les podemos Dar No me acuerdo Si era por aquí Pero pues Vamos a entrar Ya que Es que podemos Perder Ahorita tenemos Que explorar Para poder Encontrar El último Ok Ok Cuidadito Cuidadito No te vayas a caer No te vayas a caer Y si me caigo Aquí está Ya lo encontré No fue tan difícil Después de todo Ahora Tengo que encontrar A los malditos Tipos Estos Que estos Si no me acuerdo Bien Donde estaban Me acuerdo Donde estaban Pero no me acuerdo De todo A ver Voy a Mentalizar Creo que me acuerdo Donde están Todos Lo cual Me gusta Me gusta Creo que Este si me acuerdo Donde están Todos Lo cual Creo que Lo puedo hacer Rápido Ok El primero Obviamente Está aquí Ya lo hemos visto Ok Aquí tenemos A nuestro Pequeño amigo Brujo Bruja No sé Que sea Ok Ahora tengo que salir Por esta otra Puerta Ok Donde dijimos Que estaba El otro Mi mente Bueno Mi mente Lo dije Pero Ok Y uno Ahí Ah Me acordé El otro Estaba Acá En el agua Está en una Plataforma De agua La cual Creo que Estaba Por aquí Ok Hacemos Un giro Que bien Llegamos De una manera Bastante Espectacular No tiene Nada que agradecerme Buen hombre Pirata Ok Vamos a seguir De hecho Voy a rodar Creo que Es más rápido Vamos a entrar Por esta Otra Pues Entrada Iba a decir Puerta Pero en realidad Puerta Estaría mal Dicho Bueno No mal Dicho Sino Equivocado Entonces Por esa Entrada Vamos a entrar De hecho Vamos a ir Por el que Está mejor Acá A ver Según yo Estaba acá En esta esquinita De hecho No solo Lo creo De esta De nada De nada Buen hombre De nada Ok Vamos a entrar Por ese agujero Ok Lo pude haber hecho Más épico La entrada Pero parece Que no me salió Tan épico Como yo Creería En mi cabecita A ver Subimos por aquí De hecho Es bueno Porque ya Agarré A El Fantasmita Que estaba aquí Nuestro buen amigo Vaquero Salimos De esta De esta De esta pequeña Cueva Si contaría Como una cueva No Ok No En tres Ok Creo que ya me falta Solamente uno Que está Justamente En esa Entrada Ok Le damos Su Pantalón Sombrero Ok Y me dan La página Perfecto Me gusta Ok Tenemos que hacerle La pinta Y Pum Pegarle Pum Pegarle Son tres veces De hecho Yo no sabía Ok Son más De tres veces Wow La tercera Se pone Muy Muy Rápido Madre mía Ok Creo que Voy a tardar Más Peleando Con este Tipo Ya Se convierte En un Fantasmita Bueno Pues nada Como ya tenemos Todo completado Lo que tenía que hacer En este mundo Pues me largo Me voy Ya luego Volveremos Cuando tengamos El mundo ampliado Pero de momento Como no tengo Las habilidades Suficientes Me voy al tercer mundo Ok ¿Por qué no me sale El botoncito De salir? Salir 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 Ok ¿Cómo salgo? Se pone que voy a dar Se bubeó En serio se bubeó Ok Ahí Ahí Se había bugeado No sé por qué Ok Ya casi Llevamos 30 minutos Lo cual quiere decir Que vamos a hacer Lo último Le doy vuelta A mi hojita Porque lo tengo Todo escrito De hecho necesito Una pluma Para ir Poniéndole palomita A lo que ya hice Ok Ya le di palomita A lo que tenía que hacer Bueno Lo que tenía que hacer Pero ya complete Obviamente Ok Bueno Vamos a regresarnos A Ok ¿Dónde estoy? Acá Ok A ver Vamos a ir rodando Que yo creo que Es lo más rápido Hicimos un salto Bastante olímpico De hecho Allá tenemos A nuestro buen amigo Rexo Ok Me acordé Que si te comes Las cosas estas No No te dan No te llenan La barra de energía Lo cual es malo Ok Allá tenía Una página La cual ya agarré Por lo cual Evito Pues Tener que agarrarla Y aquí tenemos A nuestro buen amigo No sé cómo se llama Pero sé que es una serpiente Bastante estafadora Ah Trouser Si es cierto Ok Ahí podemos ver Cómo El juego No me deja ver La primera línea De De lo que están hablando Ok No te preocupes Esta habilidad Se ve bastante interesante No te voy a mentir No te preocupes Si No se preocupes No te preocupes O lo que podáis No te preocupes No te preocupes Se trata Vielleicht Que no me deja No te preocupes Encont 거�燥 Ok, lo bueno es que nos lo están dando gratis Lo cual me gusta Todo lo que es gratis es bueno Aunque te den, no sé Una cosa fea Es gratis, así que es bueno Ok, hacemos la cosa esta Y así podemos activar este botoncito Lo cual nos activa Esto, lo cual Es bueno, es muy muy bueno De hecho la voy a desactivar Porque ahora necesito subir aquí Y esto pues claramente nos lleva A casi el tercer mundo Casi, casi, porque todavía nos queda un pequeño recorrido Un muy pequeño recorrido, de hecho ya llevo 31 minutos, voy a alargar el capítulo A 40 Bueno, tengo preparado Todavía unas poquitas cosas Pero hay una cosa que sí es bastante Difícil de completar La cual no me gusta tanto Y va a ser perseguir una paje Ok, vamos a activar esto Ok Sí, creo que era por aquí De hecho A ver, ¿dónde estoy? Wow ¿Dónde estoy? Ok, creo que es por aquí Aquí está Perfecto Aquí está una de las pajes De las dos De las dos que voy a agarrar Ok, ahora tengo que correr Ok, creo que no tengo que saltar Así que me voy a ir corriendo simplemente Esta es fácil Es fácil Dentro de lo que cabe el término La otra sí está más difícil No porque esté complicada Sino porque es difícil Atrapar a la paje Y pues esta pues ya la tenemos Es fácil, es fácil La otra sí Uy Parece que Pensé que eran infinitas las Las burbujas Uf Esta cosa me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Uf Que no menos creo Me cago A ver Ok Ok Sal 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 Ok, ya salí Y ahora tenemos que subir Ok, creo que Creo que estoy yendo Uf No sé si estoy yendo bien Creo que estoy yendo bien Quiero Quiero creer que estoy yendo bien No, de hecho No estoy yendo bien Nada bien Diría yo que nada bien Ok, a ver Uf Ok, ¿dónde era la Última? Ok, no les voy a mentir En esta parte del juego Y ahora sí me perdí Bueno, no me perdí Sino que No sé bien Cómo se hace O sea, sé que arriba Está la paje Pero no me Justamente No me acuerdo Cómo el tipo subió Porque sí No crean que lo leí Lo vi en video Para evitar Quitarnos la fatiga Más que nada Ok, tengo que subir Ok, bueno A ver, vamos a bajar Vamos a bajar Ok, bajamos Ok, salimos Por acá Destruimos la Bola de aire Esta Ok, creo que lo acabo de conseguir Es que no me acordaba Bien No me acordaba Bien Lo cual Es malo Como les digo Tengo muy mala memoria Tengo muy mala De hecho aquí está el tercer mundo Tengo muy mala memoria Entonces concentré Toda mi memoria En 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 lo de En lo de Las malditas Malditos sombreros Ese Pues va a creer Que lo atrapemos Malditos pajes Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir por esa parte De hecho pude haber brincado Hacia allá Si de hecho pude No recuerdo si había una página No te voy a mentir Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no intentaste escapar? Ok, no Si hay una página Lo cual aún no sé Cómo se consigue Porque nada más Porque nada más vi Un poquito Del vídeo No vi Yo Que me Tiene como Estén en la nariz Madre mía No me lo puedo creer Lo conseguí a la primera Madre mía Es un nivel Bastante Potente Bastante potente Y pues con estos 36 minutos De vídeo Aquí voy a dejar El capítulo Hoy Más que nada Porque ya no tengo Nada preparado Como no tengo Nada preparado Ya Pues aquí Pues voy a decidir Dejar el capítulo Hoy Podría activar El libro Pero mejor Prefiero dejarlo Aquí en el agüita Como siempre Voy a dejar Tres dios en pantalla Por si quieren ir a verlos Voy a dejar Un recuadito Por si quieren pasar Por mi canal Y ver No sé Capítulos anteriores De esta serie O de cualquier otra Serie Y Si le dan like Si se suscriben Si me siguen en twitter Se los agradecería mucho Nos vemos en la próxima Bye